¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Calo IES. Esta semana en Calo IES coordinamos con autoridades locales, estatales y federales para brindar la ayuda necesaria a todos los californianos durante este clima extremo que generó lluvia, nieve y fuertes vientos en gran parte del estado. Calo IES desplegó a través de 25 condados a especialistas en rescate en agua, los cuales pudieron ayudar a más de 170 personas. Además, el gobernador Gavin Newsom visitó la comunidad de Pájaro, en donde se reunió con líderes locales, estatales y especialistas en emergencias para trabajar en pro de los residentes afectados y la reparación de un dique dañado que propició la inundación de dicha población. Agencias estatales están coordinando con líderes locales, así como con organizaciones no lucrativas, la habilitación de refugios para ayudar a los residentes evacuados de los condados Santa Cruz y Monterrey, sin importar el estatus migratorio. Para ayudar en los esfuerzos de recuperación, Calo IES está trabajando conjuntamente con Filantropi California para coordinar las donaciones a nivel estatal. Visite filantropica.org para obtener más información. Finalmente, se espera la llegada de más tormentas a la región, por lo que no baje la guardia, esté alerta y preparado. Para más información, visite news.caloies.ca.gov y síganos a través de nuestras redes sociales.